Amigas y amigos, buenos días. Continuamos en lo que hemos estado conversando sobre este problema sanitario tan grave que tenemos y que hay que tomar con reserva, con cautela, con prudencia y sin verbalismo, a lo cual nos tiene acostumbrado el jefe y el ejecutivo. Pero en fin, lo que yo decía es que esta situación ha sido considerada como estado de emergencia de acuerdo a la Constitución y en realidad no es tal. O sea, el estado de emergencia no está considerado para efectos de epidemias o problemas de salud o problemas sanitarios. O sea, se ha aplicado indebidamente un estado de excepción o un régimen de excepción. Ahora, esto es un ejercicio teórico evidentemente porque no voy a estar diciendo que hay que impugnar esto y que no vale. No, no, la fuerza a veces es mucho más válida que los hechos y estamos en eso. Hay que continuarla y hay que seguir así, ¿no? Hay una aceptación de eso y creo que debe seguir así. Además, es un problema pues que no había otra alternativa, ¿no? Eso vine de atrás. Nunca se ha considerado el aspecto sanitario en los regímenes de excepción. Qué cosa más curiosa, ¿no? Pero miren ustedes, España en la Constitución de 1978, que nos sirvió de referencia en el debate del 78-79, porque incluso el rey Juan Carlos I vino al Perú y habló en la Asamblea Constituyente preside entonces por ahí en la torre y ese ejemplar circuló entre la gente. Lo contempla. Y acá no, no lo hemos contemplado nosotros. Y voy a decirles lo siguiente, acá tengo el dato. España tiene dentro del régimen de excepción lo que se llama estado de alarma. El estado de alarma. ¿Y cuándo sucede el estado de alarma? Paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad. situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios y accidentes. Esto sí está dicho, ¿no? Y luego viene lo nuevo para nosotros. Crisis sanitarias, tales como epidemias o situaciones de contaminación graves. Esto no existe en la Constitución actual. Eso hay que ponerlo. O sea, lo que pasó, pasó. Pero hay que mirar al futuro. Esto hay que considerarlo al futuro. Y esto a su vez debe dar origen a una ley de desarrollo constitucional que considere todo lo que se puede y no puede hacer en estas situaciones. No existe en el Perú eso. Así de siempre. Y la pregunta es, ¿y qué hace el Congreso? Bueno, este Congreso, la verdad, es bien opaco, ¿ah? Lo he visto en sesiones así, insulsas, hablando cosas intercendentes y mucho de mago barato que habla para el pueblo, que los han elegido. A nadie le interese eso. Además, ahora a las cuatro de la mañana nadie lo escuchaba. Ahora, ¿qué pasa con este Congreso, digamos, chato, poco trascendente o intrascendente y que no va a hacer gran cosa? Por más que se empinen, no van a hacer gran cosa, no pueden hacer gran cosa. Porque además la mayoría es gente de segunda, lamentablemente. Que hay gente muy calificada, sí lo hay. Que hay gente preparada, claro que lo hay. Pero el conjunto es gris. ¿Qué vamos a hacer? Y en vez de ircarse a tonterías, porque parece ser que Vizcarra los sigue mangoneando en el Congreso, los mangonea como les da la gana, los cita a Palacio, los hace esperar, ¿no? Y les pone en la agenda. Y la única reforma constitucional que válidamente ha hecho Vizcarra es una porquería, que es la del referéndum, en la cual se bloqueó, ¿qué cosa? El bicameralismo, que ahora todo el mundo lo reclama. Y entonces Vizcarra, pues, no es un buen referente constitucional. No sabe nada de nada, no se lo está parado, no está asesorado. No se le puede tomar en serio. Ahora sí, porque más o menos maneja las cosas, aunque habla demasiado, ¿no? Y cosas que no sabe. A esto debe dicarse el Congreso. No dicarse, pues, es una reforma política que no le interesa a nadie. O la inmunidad que no le interesa a nadie. La inmunidad se arregla con un Congreso más eficiente y punto. Así de simple. No hay más. Entonces, ¿qué hace este Congreso? No va a tener tiempo para nada y quieren cambiar el mundo. No hay que ser tan necios. Vamos a extrañar el Congreso disuelto, señores, lamentablemente. Salud y ventura a los que están de buena fe y tienen buenas ideas, pero son ustedes minorías, lamentablemente. Esa es la gran tarea que tiene el Congreso. No se empiden demasiado porque no van a crecer más, señores. Por favor. Muchas gracias. Gracias por ver el video.